Así es la vida, bueno, autor y Jair Vega Fernández. Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Hora de caminar en el costado, errante, complejido y apenado, un campesino cortado. Los papeles de mi casa me han quitado, el más infame y maldito abogado. Días, días, ya le hay un explicado. Y lo único que he escuchado, así es la vida. Hárate por donde has llegado. Un vecino estrupuloso, debido, le quitó a una niña lo más precioso. Su inocencia a la perdida dejó rencoroso a su hermano que pedía, ¡No, suelte! ¡Métalo al calabozo! ¡Shh! Hijito, cállate. Hicimos un trato honroso. Decía su padre que le mostraba feliz el dinero furioso. Purlonamente se la secó el hombre culposo y le dijo, ¡Así es la vida! ¡Cállate! ¡No seas quisquilloso! Era una mañana nerviosa. El teléfono sonó de manera ruidosa. ¡Riii! ¡Riii! La dueña de casa respondió su móvil temerosa. ¡Señora, su hijo fue atropellado! ¡Oh, sorpresa! Por conductores, noticia espantosa. Corrió al hospital, imagen monstruosa. ¡Estaba su hijo muerto sobre la losa! Ella gritaba, ¡No tiene consideración acaso por la vida! ¡Mi hijo no es poca cosa! Alguien a herar le dijo, ¡Así es la vida! ¡Cállate, judicioso! Estoy cansado de escuchar, ¡Así es la vida! ¿Hasta cuándo la inocencia será violada? ¿La gente buena por malo superada? ¿El derecho de las personas vulnerada? ¿Y la paz en los colegios por el bullying maltratada? ¿Hasta cuándo tendremos que escuchar, ¡Así es la vida! ¿Hasta que no haya valores que transmitir y más leyes que respetar? ¡No, señores! ¡Basta de ello! Hoy les digo, que nadie nunca más venga a decirnos, ¡Así es la vida! Porque no lo es. Hoy les digo, gracias.